Fernanda Figueroa es una de las jugadoras que recibió su primer llamado a la selección mayor femenina para el microciclo de diciembre. Goleadora con 22 anotaciones en el recién finalizado campeonato de la primera división, ve como un premio a su esfuerzo esta convocatoria a la tricolor. Su entrenador fue quien le dio la noticia. Fue algo muy lindo porque mi entrenador fue el que me dio la noticia y de ahí no, venía trabajando fuerte durante muchos años y se me dio. Y voy a representar al país y es un orgullo portar la camisa de la selección. Fernanda cuenta cómo empezó a jugar fútbol a los 7 años y que es la única de 6 hermanos que practica este deporte. Desde pequeña yo soy de la zona sur, ahí crecí con mis amigos, todos eran hombres y jugábamos en el planché y me salió la oportunidad de jugar en primera división y ahora en selección y es un orgullo. ¿Con cuánta emoción asumiste esta convocatoria y qué esperas de estas dos semanas de entrenamiento? Muy contenta y muy enfocada en hacerlo bien y es un reto, es un reto que lo tengo que afrontar con mucha responsabilidad y esfuerzo. Sobre su primer entrenamiento con la selección, Figueroa no dudó en confesar que se logró adaptar bien. Todas empezamos de cero y es una oportunidad más y hay que aprovecharla y esforzarse y dar el 100% de cada una. ¿Te ha pedido algo en especial la profesora Amelia que quiere voz en estos entrenamientos? No, la profe está enfocada en todas y todavía no es como que solo me apoya y me dice vamos, vamos a hacerlo bien, concentrada y así. Fernanda tiene 23 años de edad, es delantera, juega con Dimas Escazú, es oriunda de Río Claro en Golfito y aficionada al Barcelona Fútbol Club. No ocultó que trabajará por mantenerse al nivel para futuras convocatorias y llegar al arranque del ciclo olímpico del próximo año. La tricolor se mantiene entrenando hasta este jueves 10 de diciembre y retomará el próximo lunes 14 hasta el 17 de este mes. Los entrenamientos son a partir de las 6 de la mañana en el Complejo Deportivo de la Fede Fútbol.